Pese a la baja de las últimas jornadas, los mercados en general han tenido un buen desempeño hasta 2013, sobre todo considerando los índices Standard & Poor's y Dow Jones, los cuales han tenido un alza de en torno a un 15%. Aún así, el Ipsa ha profundizado su rezago con una baja de un 10% en lo que va del año. ¿Qué posición tomar en este índice? Nos encontramos con Jonás Preller en esta edición de Trading Diario para conversar acerca de este tema. Buenas tardes, Jonás. Buenas tardes, Tonera. Bueno, tal como dices tú, el Ipsa ha quedado bastante resacado este año con un rendimiento negativo de en torno a 10% en 2013 y cerca de un 12% en 12 meses. Esto sorprende bastante porque en general las bolsas han dado bastante bien durante este 2013. De hecho, como referencia, tal como decías tú, el Nasdaq, el Dow Jones y el Standard & Poor's están en retornos entre 15 y 18%. El Eurostock ha subido 22%. El DAX alemán ha subido cerca de un 30% en 12 meses también. Entonces, esto ha sorprendido bastante a los analistas que apostaban porque el Ipsa tuviera un mejor desempeño este 2013 de cara también a los resultados que están mostrando, tanto en niveles macro como en cifras corporativas. Ahora, ¿por qué se está produciendo esto? Según los analistas, se están conjugando dos cosas. Primero, hay un peor rendimiento del mercado en general, del mercado local en general, por todos estos aumentos de capital que ha anunciado para este 2013. Está Vapores, LAN, CSU, que le estarían poniendo algo de presión al mercado y que no le permitirían en definitiva subir. Y además se ha producido un fenómeno que nosotros también hemos hablado en pulso respecto de todos los masivos cambios de los afiliados en los fondos de pensiones, que estarían deshaciendo posiciones en el fondo A y en el fondo B, que son más intensivos en acciones para irse a fondos más conservadores que son eminentemente en renta variable. Esto que está pasando es que en el fondo salen a vender y también votan el precio de las acciones. Ahora, ¿cuál es la previsión un poco a largo plazo? Que esto no debería tender a mejorar porque, bueno, los aumentos de capital todavía no se han anunciado y no se han concretado, entonces esta presión se mantiene. Y en segundo término, hay datos que están sirviendo, que también lo hemos hablado esta semana, que son bastante mixtos respecto a Estados Unidos, que pese a que muestra buen desempeño económico, todavía está este temor que la Reserva Federal retire estas inyecciones de liquidez. Y también China, que está confundiendo bastante el mercado tanto con las cifras macro que está mostrando, como también está subida esta crisis de liquidez que estaría viviendo en sus sistemas financieros. Si el panorama entonces no va a mejorar, ¿deberíamos apostar corto? Sí, según el análisis de Xdirect, sí deberíamos apostar corto, pensando que el elipse en este momento se encuentra en torno a su soporte de 3.800, 3.784, que esto en el corto plazo se debiera romper, digamos, para ir a buscar niveles mínimos de 3.600, que fue lo que marcó en octubre del 2011. Entonces, si tomamos posiciones, digamos, en torno a este soporte, que es 3.800 y apostamos corto, que elipse debería caer a niveles de 3.600, eso nos da un retorno esperado de esta inversión de un 5%. Así que, tal como decías tú, la apuesta es irse corto, esperar tomar posición en torno al soporte de 3.800 y aportar por los 3.600. Excelente, Jonas. Muchas gracias por este comentario. De nada, Antónel. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Trading Diario. Que tengan muy buenas tardes.